No, yo creo que el equipo llega bien. El equipo llega bien, obviamente, indiferente un poco de lo que puede pasar en un partido, ¿no? Pero sí que llegamos a unas buenas condiciones, un poco la baja de Charlie, que en estas dos últimas semanas hubiéramos querido tener a todos los jugadores, pero bueno, al final llegamos bien, en la condición física, técnico y táctica, y bueno, pues muy deseosos de que empiece el primer partido. Bueno, la ausencia no la vamos a notar porque no la hemos tenido, entonces no podemos notar nada en ese sentido. Hemos tenido la plantilla prácticamente con el 80% del año pasado, más los refuerzos que hemos tenido, y hemos competido y hemos trabajado toda la pretemporada con estos jugadores, ¿no? Y realmente, pues, en ese sentido sabemos que tenemos una posibilidad de poder firmar un jugador ahí que nos dé mucho más potencial, y en eso está trabajando la dirección deportiva. Para esta semana, obviamente, no estará, y vamos convencidos de conseguir los tres puntos y de que somos un equipo equilibrado que puede hacer las cosas bien para ganar el primer partido, ¿no? Bueno, tras tocar siempre te tocan, un jugador no esté para poder competir, ¿no? Charlie para nosotros es un jugador importante, pero también tenemos en ese puesto, este año tenemos tanto a Monio, que sí es verdad que ha estado parte del tiempo también lesionado y que en las dos últimas semanas ya ha podido entrar y no está en las condiciones todavía óptimas, pero bueno, ya está bien para poder competir, y tenemos a Fernando de Josete, ¿no? En ese sentido, el puesto está cubierto y el que salga, bueno, no tenemos problema en ese sentido. El que se pierda un jugador el partido, o ese partido, o otro partido que pueda perderse, porque el tiempo estimado no lo puedo saber yo, irá un poco la evolución, un poco veremos el lunes, él ha estado prácticamente diez días en el hospital y, bueno, prácticamente sin comer, y lo vimos ayer y está muy debilitado, ¿no? Veremos un poco lo que él tiene el tiempo para poder recuperarse y está en unas condiciones buenas para poder competir. Bueno, yo creo que es un rival fuerte, un rival fuerte defensivamente, muy agresivo en el aspecto defensivo, es un equipo que transita bien, que busca un poco el robo y la salida para hacerte daño, y aparte de también a balón parado, es un equipo que también es fuerte, ¿no? Los jugadores son agresivos en esas situaciones. Entonces, aparte, tiene jugadores de mucha calidad también, con experiencia para poder hacerte daño, ¿no? Yo creo que es un equipo equilibrado, tiene como características las que ya te he dicho, pero es un equipo que puede manejar también los tiempos del partido y es un equipo con experiencia para poder hacer daño, o sea, que vamos a tener que manejar el partido, contrarrestar todas esas situaciones que tiene yo de común potencial y a la vez, pues nosotros, bueno, pues ser fuertes en todos los aspectos que se lo somos, ¿no? No, no me preocupa excesivamente. Además, que salgan las cosas en pretemporada es lo mejor, ¿no? Realmente, para que después no se produzca. Yo me acuerdo el año pasado, el año pasado, que salieron todos los males, para eso están las pretemporadas, ¿no? Para que podamos modificar y podamos seguir trabajando y, bueno, mejorando todos esos aspectos. El balón parado es importante tanto en la defensa como en ataque. Es verdad que ellos tienen gran potencial por ser unos jugadores bastante agresivos en esa parcela, pero nosotros tenemos que, obviamente, mejorar porque cualquier equipo te puede hacer daño. Entonces, creo que vamos a estar siempre como siempre, como estuvimos el año pasado, prácticamente en línea defensiva, son los mismos jugadores, potenciando con Fernando, aunque no esté Charly, y somos el equipo, yo creo, más poderoso en el juego aéreo que incluso el año pasado, y no lo tuvimos tampoco excesivamente, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa que me preocupe, sí que hemos insistido un poco en esas situaciones para poder que el equipo contrario no te pueda hacer daño, ¿no? Bueno, es verdad que el año pasado para nosotros era una competición complicada por el tiempo y por todo lo que vivimos, ¿no? Ahora ya es una competición más normalizada dentro de lo que... Más normalizada hablo de lo que es la propia competición, pero sí que es diferente un poco a lo que hemos jugado anteriormente en la segunda B, porque este año prácticamente vamos a jugar partidos play-offs casi todas las semanas, son equipos que han descendido de segunda división A con gran potencial, equipos filiales, cinco de los equipos mejores equipos de España que son chicos que van a jugar en primera división y tienen grandes equipos, equipos que se han potenciado muy bien y equipos también que han jugado play-offs el año pasado, o sea que tenemos partidos muy brillantes, partidos muy emocionantes y partidos muy igualados, entonces hay que estar al máximo nivel individual y colectivamente para poder afrontar esos partidos, ¿no? Cuando nosotros confeccionamos la plantilla, obviamente queremos una tipología de jugador distinta, que tengan distintas cualidades, como tú bien has dicho, para poder después configurar lo que nosotros queremos cada partido. Podemos insistir en muchos partidos más de una forma y podemos modificar en otros partidos de otra. ¿Por qué? Porque tenemos esas circunstancias, tenemos jugadores que pueden jugar, incluso jugadores que pueden jugar de media punta, que son media punta, que pueden jugar hasta medio centro. Entonces hemos intentado que esa composición de medio campo podamos modificarla, bueno, pues incluso trabajarla, y hemos trabajado también, y durante la pretemporada hemos también visto distintas composiciones para poder después en la competición, poder hacerlo de una manera o de otra para contrarrestar y para mejorar nuestro juego y para hacer las cosas bien para ganar los partidos. Bueno, los plazos los marca la evolución de él, del médico y él prácticamente, y los fisios que están trabajando con él. Entonces, él va muy avanzado, más avanzado de lo que nosotros queremos, en el sentido de que está trabajando muy fuerte. Yo lo veo allí y, bueno, yo creo que pronto, no puedo decir el tiempo porque eso va a ver la evolución, ha tenido una lesión muy importante, pero yo creo que pronto va a poder estar, ya incluso poder entrenar con nosotros. No digo en semanas, pero sí a corto plazo. Es decir, que él está trabajando muy bien, va muy bien la evolución de su lesión, y en ese sentido lo va a marcar un poco la progresión de esa lesión. Sí, 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 sí. Liberto haya entrenado con normalidad esta semana, no se encuentra, obviamente, en el punto de competición que están los demás, pero sí que está para poder competir en un momento determinado. Él ha entrenado sin problemas esta semana y, bueno, se encuentra muy bien. Pues por eso que es una competición nueva, nosotros lo que vamos a tratar es de meternos en el objetivo a corto plazo, que es ganar el domingo que viene tres puntos e intentar partido a partido, pues buscar tener ese objetivo. Después nos marcará un poco la competición en qué objetivo al final podemos optar, si podemos optar para estar el primero, para estar el playoff o para pelear por no descender. Yo creo que habrá tal igualdad en esta liga que habrá muy poca puntuación desigual en un sentido y en otro. Es decir, puede ser que estemos peleando en los últimos, no digo nosotros, cualquier equipo que se pueda estar peleando para un objetivo de en dos partidos meterse en playoff o dos partidos perder para poder estar en los cinco últimos. No olvidemos que hay cinco partidos, cinco equipos que van a descender. Entonces, la competición va a ser muy dura. Entonces, yo creo que es mucho más lógico y más de sentido común pensar a corto plazo, pensar en el partido que tenemos y a partir de ahí iremos creciendo. Pero siempre con la máxima ambición que tiene este club y que tenemos tanto el cuerpo técnico como los jugadores. En ese sentido no te puedo contar mucho. Él ha estado toda la pretemporada con nosotros. Hay una semana que fue Albacete, que iba a jugar muy poquito tiempo y preferimos que jugara más tiempo como hicimos muchas veces porque había que darle más tiempo a todos los jugadores en ese sentido. Muchas veces hay que darle, empiezas con 45 minutos, después va subiendo a 60, después pasa a 90. Y esa semana en Albacete teníamos que jugar muchos jugadores con 60, 80 y 90 minutos. Entonces, todos no iban a poder jugar y el B iba a jugar ese mismo día un partido. Entonces bajamos a 3, 4 jugadores para que jugaran 90 minutos y para que su progresión en el trabajo fuera adecuada, como son los que están con nosotros. Y a partir de ahí ya no te puedo contar más porque ya no lo hemos vuelto a ver.